En el mundo existen organizaciones sociales y religiosas que se han vuelto muy controversiales. Muchas de ellas se aprovechan de la desesperación de la gente para obtener su dinero, pero hay otras que pueden orillar a las personas a destruir su propia vida. Todo eso lo vamos a ver en una producción original de A&E que se titula Cultos y Creencias Extremas. Para saber más de esta serie, en Conexión Claro entrevistamos a la reconocida periodista Elizabeth Vargas, quien será la conductora de esta producción. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo en esta entrevista. Una búsqueda hacia la verdad. Alguien de la organización abusaba sexualmente de mí. En nuestra serie, investigamos siete diferentes cultos o extremos grupos a través de los ojos de un solo survivor que recientemente se rompió, y a veces a veces con otros otros, también. Como en nuestro propio reportaje y investigador de lo que ese grupo cree, lo que su historia es, cómo se empezó, quién le lleva, dónde existen. Muchos de estos grupos, ya sabes, son internacionales. En realidad, algunos de estos grupos tienen un grupo de participación en Latinoamérica. Uno de los líderes de la grupo, Keith Raniere, de NXIVM, fue justa arrestado en México después de huir de aquí. Descubrí que no me iban a hacer un tatuaje, sino que iba a ser marcada como una raci. Desentado por Elizabeth Vargas. Creen firmemente en el castigo físico. Estoy fascinada por cómo se pasa, ¿sabes? ¿Cómo es que una persona, usualmente un hombre, puede convencer a todas estas personas de hacer todo lo que les dice? Todo lo que les dice. Les dice cómo vivir, dónde vivir, qué usar, qué comer, qué comer, quién marcar, cuántos hijos tienen, cuándo orar, cuándo dormir, cuándo dormir. Eso es control extremo. Vista por siete personas que perdieron todo. Los cultos se basan en la conformidad y la docilidad. Por ganar la salvación. Yo creo que alguien que veía que la gente que veía que le deliría de este programa podría haber algunos de los señores que se desplazen. Y podría haber que expone a estos grupos. Y expone a los promiscos que se han cometido y que se han cometido. Y expone a los promiscos que se han cometido y se han cometido. victim. I love doing documentary work and I couldn't be happier to see a commitment by A&E. Hi, I'm Elizabeth Vargas. I hope you'll tune in for A&E Investigates Cults and Extreme Beliefs. Don't miss it.